Aprobado en segundo debate en Cámara de Representantes, proyecto de ley coautoría de la parlamentaria narillense Teresa Enríquez Rosero, denominado Ingreso Mujer, que busca convertirse en un derecho compensatorio que ayude a superar la situación de debilidad económica de la mujer cabeza de familia como sujeto de protección del Estado. Es una deuda enorme que tenemos con la mujer, haciéndole honor en este mes tan especial a la mujer. Queremos mandar ese mensaje profundo, diciéndoles que estamos legislando en favor de tantas mujeres que se han convertido en madres ideales, que son cuidadoras de esas personas con discapacidad 24-7, y también aquellas madres ejecutivas que esperan del Congreso de la República que se las siga apoyando de esta manera. Muchas gracias a todos quienes han apoyado esta importante iniciativa y segura de que el país va a reconocer ese esfuerzo tan grande. Este proyecto beneficiará a toda mujer que ejerza la jefatura femenina de hogar, tenga a su cargo personas con discapacidad y cuyos ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias.